...de conseguir el club, sobre todo intentar tener vocación de equipo grande. Un gran aplauso para Javier Limbroda, consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía. A todos los que se sienten a pedir y a su entrega vinculada para reconocer su compromiso, su dedicación y contribución al baloncesto durante más de tres décadas. Muchas gracias Javier por tu amor y dedicación a este deporte. Fuerte aplauso para Javier Limbroda. ¡Gracias! 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 Lo más importante es la confianza que depositen en ti, sobre todo intentar tener vocación de equipo de granja. ¿Estás puesto ya? Venga. ¡Gracias!